Bien, continuamos con tuipismo.com a través de tuipismo digital con la información del 5 y 6 de este domingo en el hipódromo La Rinconada. Información que presenta mildeportesonline.com. Regístrate, comienza a ganar jugando tu parlay vía internet. Los mejores logros están ahí en mildeportesonline.com.b. Vamos a ver qué le gusta a Juan Carlos Magallanes, que tiene mucho pulso aquí en La Rinconada. Un regalo abierto, una línea para toda esa gran fanaticada hípica de tuipismo.com, Juan. Bueno, sí, vamos con mi línea para el 5 y 6 de este domingo acá en el hipódromo La Rinconada. Y corren la primera competencia válida para el 5 y 6. Y se trata de este número 3, el caballo Roldos, el hermano de la yegua Acerina, por la madre Guns, por nieto del Prado. Nada más y nada menos este caballo Roldos. Este caballo el día miércoles, lo vimos espectacular en su ajuste. Un ejemplar que si ustedes pueden ver su debut, caballo que debutó cuarto a solo 5 cuerpos del caballo Tío Rubén. Con tropiezos este animal. Llega tercero de Centurión, un ejemplar que tiene futuro acá en el hipódromo La Rinconada. Y bueno, yo les voy a recomendar este caballo Roldos con características de línea en la primera competencia del 5 y 6 de este domingo acá en el hipódromo La Rinconada. Para la suscripción pueden comunicarse conmigo por el 0426 607 0661. Bueno, los esperamos para la próxima semana para que tengan esas grandes informaciones, esas grandes líneas para el 5 y 6, tanto como para las carreras no válidas. Y bueno, esperando que esta información les sea de mucha ayuda a la hora de realizar sus apuestas. Y lo dejo acá con el equipo líder de Luigi Marcano y el Ruki, Juan Carlos Magallanes, para que continúen deleitándose de esa gran información. Adelante, Ruki. Sí, vamos con cuarta, quinta y sexta válida. Nuestra información del código 8483 ya está activada. La palabra especial, la palabra pulso, la palabra fijo, cierre para la última y también béisbol para que selle estupar ley de las grandes ligas. Bueno, en la cuarta válida, sin duda alguna que este caballo Mr. Franco, el pupilo de Albert Franco, se ve sobrado de lote. Como viene de correr en su última carrera, tuvo un tropiezo en los 600 metros que prácticamente fue lo que hizo perder la carrera. Pero este caballo por dentro con el aprendiz Eglinder Betancourt, que de aprendiz no tiene nada, a usted parece un profesional, debe ser el ganador de la carrera. Los que quieran acompañarlo, acompáñenlo con el caballo Storming, que me decía su jinete Mike Romero, el popular Zorri, que no se movió en fango, el caballo no le gusta el fango y por eso no se movió al J. Tiene un segundo de mandarín que lo acredita mucho, recuerden que mandarín ganó la semana pasada subido de agrupación. Y King Raffet, el número 9, otro caballo que anda muy bien, su jinete traqueador Giovanni González no se baja de este ejemplar y podría ser una buena sorpresa. Así que Mr. Franco, como base en cuadros económicos, como base de la jugada de enemigos, el 5 y el 9. En la quinta válida para el 5 y 6, vamos a decirles que este caballo Princesamu que reaparece, el número 9, anda de manera espectacular, este caballo Princesamu impresionante en la cancha, va a ser difícil derrotar a este hijo de mi niña Valen. El número 9, Texancat como su máximo rival, yo creo que este es un candado seguro, el caballo Texancat reaparece fenómeno con Giancarlo Rodríguez, estos dos para mí deciden la carrera 2 y 9, en la quinta válida y en la última voy a cerrar mi información en la última válida con el caballo El Kumako como primera marca, este caballo está de super turno en el lote y anda muy bien. Lo hemos visto durante toda la semana con su traqueador José Romero Villalobos, el número 4 Granizo, este hijo de Rey del Café que lo tiene en alto concepto este caballo, no le toman en cuenta su debut, estaba bastante pesado y el caballo tuvo unos problemitas, ahora va a estar decidiendo. Y el 2 King National, otro caballo que tiene un pedigree excelente, un físico llamativo, y lo vimos del aparato fenómeno este caballo King National, también tienen que borrarle su debut a este número 2 en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Esos 3 para mí deciden, el 2, el 4 y el 12, los que querían agregar otro más pueden hacerlo con el caballo SJT que partió mal, un caballo de buen pedigree, el hijo de Strading Out y se ha visto muy bien, muy ganoso en la sexta válida para el 5 y 6. Vamos a ver entonces que le gusta a Luigi Marcano en la cuarta, quinta y sexta válida, el director de la 50-06. Bien, sí, gracias Ruki, bueno, recordándole a toda esa gente que siempre le gusta la buena información, el Ruki ya tiene activada toda su información a través de la 8483, sobre todo su línea 900. Estamos acá con todos ustedes para traerles extraordinaria información, Ruki, les tengo una información de categoría a toda esa gente que le gusta la buena información, de verdad que bueno, súper recontra confirmada, les tengo el ganador de la tercera competencia y el de la séptima cuarta válida, así que vamos a enviar, usted va a agarrar su móvil celular y va a llamar a la línea 900, la explicación que le tengo en la tercera competencia de este ejemplar, bueno, es para comerse un queso, es para conseguir, vamos a conseguir, vamos a marcar la diferencia a través de nuestro código 5006 y el carrera a carrera, muy importante en esta tercera carrera y en la séptima competencia cuarta válida, recuerden, línea 900, 50, 06 o el carrera a carrera a través del código 5006. Séptima carrera, en esta carrera de verdad que se ve bastante muy bien, este ejemplar Mr. Franco, un ejemplar que fue en su última competencia bastante golpeado en la carrera, tremendo video de este ejemplar Mr. Franco, con el link del Betancourt, le vamos a desear la suerte a nuestro pana Albert Franco con este ejemplar Mr. Franco, el ejemplar que era en alivio, el mejor ejercicio de la competencia, 500 metros y 32 con 13 con el popular Bolivita, le vamos a desear toda la suerte a Bolivita y este ejemplar King Rafa, usted va a enviar C7 al código 5006 y tiene el ganador seguro de esta carrera. Tercera y séptima competencia, me gustan esas dos competencias para hoy domingo. En la octava, quinta válida, vamos a indicar Pris de Samu, lo hemos visto bastante bien en su galope, templar de la cuadra de Aldo Traversa, Gran León, reaparece temprano que se vio muy bien del aparato, el pensionado de la cuadra de Fernando Parili, entre semana este tordillo de verdad que sabemos que gusta bastante, Sirac, el número 7, de verdad que anda bastante bien y el 5, Sofetti Horn, número 5, los de Abraham Campos pueden estar decidiendo esta quinta carrera válida, quinta válida quise decir, novena competencia, 5, 7, 8 y 9 en esta octava carrera. Luego en la sexta, válida de verdad, una de las competencias que se las trae, vamos a indicar el templar el Kumako, lo vio alopar muy bien, haciendo fuerza con el jockey, con el popular Bolívar, anda bastante bien en templar el Kumako, ese JT, un parque que gusta muchísimo en su cuadra, lo vimos de segunda vuelta en galope, viéndose bastante bien, Granizo, el número 4, estos tres deciden la carrera de cierre, vamos a estar pendientes con esa competencia, que faltando 15 minutos vamos a estar decidiendo por un solo ejemplar en esta sexta válida. Así que 4, 8 y 12, la fórmula de cierre, recuerden que estaremos a través de nuestra línea 900 a partir de las 9 de la mañana, toda la información completa, y el carrera a carrera a partir de la primera, de la segunda competencia, estaremos ahí, a través de nuestra línea 900, la 50-06, muy importante, rookie, la línea 900, porque ahí no tienen intermediarios, aquí está nuestro panel rookie, en la página 86 de la revista Gaceta Ípica, con el Caribe Palma, como siempre trabajando por acá, a través de tuipismo.com. Bueno, Andrés, las gracias a toda esa gente, que disfruten de nuestro pronóstico, volvemos con el rookie, para la despedida. Juan Carlos Magallanes corre en la primera válida, el número 3, 6 en la primera carrera, así que vamos a llegar temprano para jugar al caballo Texanlay, es mi regalo abierto para todos ustedes. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa, por cortesía de mildeportesonline.com, regístrate, recibirás un bono de 50 bolívares, comienza a ganar jugando tu parlay vía internet, con mil deportes online. Será hasta la semana que viene, estaremos haciendo un programa extraordinario, entrevistas, videos de los caballos que van a participar en la gala hípica, esperando que todos tengan mucha suerte, mucho éxito, y hasta la semana que viene. Adelante, estudios. Adelante.